Buenos días hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante que muchas veces podría ser un poco controversial, pero no vamos a hablar o no vamos a hacer ninguna controversia de este tema. Bueno, ¿qué tema es? ¿Qué número es? ¿Qué número de tema vamos? Vamos en el 15. Hoy nos toca la creencia número 15 de nosotros como pueblo adventista del séptimo día. ¿Y qué creemos? Creemos en el bautismo. Creemos en el bautismo como lo practicaban en la antigüedad tanto los judíos como después la iglesia cristiana. Y para eso quiero que vayamos a la cita bíblica que se encuentra en Marcos 16, 16. Marcos capítulo 16 y versículo 16. ¿Cuántos de nosotros queremos ser salvos? ¿Cuántos de nosotros queremos ser condenados? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Dice el texto de Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a ser? Será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Ahora, hay algo interesante en esto, hay algo importante. No debemos querer ser bautizados por temor a ser condenados. Debemos ser o querer ser bautizados porque el Espíritu Santo haya tocado nuestra mente, nuestro corazón y nos haya, a nosotros, sacado ese deseo, esa decisión de querer servirle a nuestro Señor. ¿Qué es el bautismo? ¿Alguna idea? ¿Qué es el bautismo? Nuevo nacimiento. ¿Qué es el bautismo? Es la señal de un pacto entre la persona y Dios. Es la señal de un pacto entre la persona y Dios. Es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el bautismo? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es el bautismo? Realmente. ¿Eso es? Muy bien. Es un rito también. Es una ceremonia también. ¿Sí? Cuando a veces hemos tenido bautismos, aquí han visto ustedes cómo la persona es sumergida en el agua porque ha hecho la decisión de seguir a Cristo Jesús. Ahora, tenemos el mejor ejemplo. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Dice en Marcos 16, 16. El que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Será acaso que Cristo Jesús necesitaba bautismo? ¿Qué es lo que hace el bautismo en nosotros? Vamos rápidamente a Mateo 3. Vamos a ir a Mateo 3. Mateo 3, versículos del 13 al 17. Mateo 3, versículos del 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, en el versículo 15. Así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Versículo 16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo o en el cual tengo complacencia. Cristo Jesús no necesitaba bautismo. Cristo Jesús no necesitaba bautizarse. Pero más sin embargo, él pidió a Juan que lo bautizara. ¿Por qué fue eso? Para dar testimonio, para dar ejemplo. Porque también nos dice aquí que era lo que Dios exigía, lo que Dios pedía de cada uno de nosotros. O de cada uno de ellos en aquel entonces. El pueblo judío tenía algo similar. No era, no se le llamaba bautismo, pero si era una ceremonia en el cual el que quería ser parte del pueblo de Israel o parte de los judíos, se le llevaba a un lugar donde hubiera mucha agua. Y esa persona, no es como se hace hoy, pero esa persona iba acompañada de la persona que lo había, vamos a decir, adoctrinado, por decirlo de alguna manera, que le había enseñado. Entonces, lo que hacían ellos era que la persona que quería ser parte, ella misma se sumergía en el agua. Hoy en día, se oficia un poquito diferente, que es el pastor o la persona que bautiza es el que sumerge a la persona. Pero es casi, podríamos decir lo mismo, en aquel entonces, de esa manera, cuando la persona era, se sumergía y salía, se decía, legalmente, y fíjense la importancia de esto, legalmente, era un nacido de nuevo, era un recién nacido. Legalmente. Hoy en día, una persona o un bebé recién nacido, ¿qué se le tiene que hacer? Cuidarlo, ¿verdad? Cuidarlo, alimentarlo, guiarlo, ver por el crecimiento de esa persona o de ese recién nacido. Lo que tristemente, hoy en día, y muchas veces nos sucede a nosotros, como pueblo de Dios, que creemos o pensamos que la persona que ya se bautizó, ya, ya te bautizaste, camínala tú solito. Y nos olvidamos de esa persona. Ya no seguimos instruyéndola, ya no seguimos estudiando, alimentándola, no seguimos cuidándola. Es por eso la importancia que yo llevé el bautismo al tiempo antiguo, en la vida de los judíos. Porque era legalmente, ¿qué es ser legalmente? ¿Qué significa esa palabra? Por ley. Por ley. Era un recién nacido. Y las leyes, tanto se cumplen, como se incumplen. Y tenemos obligaciones también nosotros, de cumplir esas leyes. Entonces, esas personas, el pueblo judío, estaba obligado a cumplir esa ley. Cuidar del recién nacido. Ahora, Cristo Jesús nos dio el ejemplo del bautismo. No necesitaba. Pero, más sin embargo, hay algo interesante en esto. Cuando Cristo Jesús salía del agua, ¿qué sucedió? Descendió primeramente el Espíritu Santo sobre él, y después escuchó una voz del cielo que decía que Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora se imaginan ustedes, cuando nosotros fuimos bautizados. ¿Descendió el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Se habrá escuchado esa voz de Dios decir, Este es mi Hijo amado? Todos somos hijos de Dios, por creación. Pero no todos actuamos como hijos de Dios, ¿o sí? No todos actuamos como hijos de Dios. Entonces, cuando Juan predicaba, ¿cuál era el tema principal de Juan para llamarlos al bautismo? El arrepentimiento. Ustedes han sido hijos de Dios, o son hijos de Dios por creación, pero están actuando en una manera que indica que no son hijos de Dios. Es por eso que Juan les decía, arrepiéntanse. La persona ya adulta, llegaba a reconocer que había tomado un camino equivocado. Que el camino que estaba caminando, lo estaba llevando a la perdición y no a la salvación. Era cuando esa persona tomaba la decisión de ser bautizado. Y ténganlo por seguro, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros que ya fuimos bautizados, cuando fuimos bautizados, Dios dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, o en el cual tengo contentamiento. Automáticamente, cuando nosotros somos bautizados, nuestro nombre, ¿qué pasa con nuestro nombre? Es escrito, en el libro de la vida. Muchas veces nos preocupamos por que nuestro nombre esté escrito, tal vez en una lista de invitados a tal vez alguna boda, alguna fiesta. Pero nos preocupamos muy poco, porque nuestro nombre está escrito en lo más, en el libro más importante, en la lista más importante, en el libro de la vida. Y cuando descuidamos eso, como decíamos hace un momento en la mañana, cuando las cosas del mundo son más importantes que las cosas espirituales, que las cosas del cielo, vamos directamente a la perdición. Vamos a ir a otra cita, Primera de Juan. Primera de Juan 3.1. Primera de Juan, recordemos, Juan Chico, podríamos decirlo, como lo conocen algunas hermanas aquí, Juan Chico. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Primera de Juan 3.1. Y este versículo también se ha hecho un corito, un canto entre nosotros. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos ha llamado. ¿Cómo? Somos hijos de Dios. Y eso es lo que somos, dice Juan. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Dios nos ha llamado sus hijos y nos llama a sus hijos cuando nosotros aceptamos o cuando nosotros tomamos esa decisión de ser bautizados. Vamos al libro de Lucas. Hay algo interesante que quiero mostrarles. Lucas 10.20. Lucas 10.20. Cuando los discípulos, Cristo Jesús los había mandado a visitar a algunas personas y hacer algunos, pues a predicar la palabra, ellos regresaron muy contentos. ¿Regresaban contentos de qué? De que habían sacado demonios. Que los demonios se sujetaban a ellos. Y Cristo Jesús les dijo, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. ¿Alegrense de qué? De que vuestros nombres estén escritos en el Libro de los Cielos. Es por eso que decía hace un momento que muchas veces nosotros nos preocupamos mucho porque nuestro nombre esté escrito en algún club, en alguna lista de alguna fiesta para una invitación, pero nos preocupamos muy poco porque nuestro nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Y nuestro nombre será escrito solamente cuando nosotros tomemos la decisión y hagamos ese pacto con Dios por medio del bautismo. Solamente así. Si nosotros no creemos, seremos condenados. Y si creemos, ¿qué vamos a hacer? El que creyere y fuere bautizado. Hemos hablado algunas veces aquí de que para nosotros creer es muy diferente para los judíos creer. Dábamos el ejemplo muchas veces de que cuando llegamos con una persona y empezamos a platicar, a veces nosotros pensamos superficialmente. Para el judío, creer es actuar, es hacer. Para nosotros el creer, tristemente, muchas veces es quedarnos ahí. Muchas veces nos han dicho, mira, ahí está una silla. Oh, sí, ya la vi. ¿Para qué es la silla? Para sentarse. Exactamente. En pocas palabras, o en muchas palabras, se está diciendo, siéntate. Al judío le dice, mira, ahí está una silla, inmediatamente va, la agarra y la sienta, sienta. Y tristemente, muchas veces nosotros pensamos superficialmente y no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a meditar en las cosas que Dios nos está diciendo. Aquí nos dice que el que creyere tiene que actuar. Muchos dicen, yo creo en Dios. Todos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Todos creemos en Dios. Pero, habrá gente, tal vez, que no ha sido bautizada todavía. Está creyendo en Dios. Dice, el que creyere, va a ser, va a ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado, perdón, será salvo. Más, el que no creyere, será condenado. Es por eso la importancia de que nosotros creamos en el bautismo. Creamos en que somos llamados a creer en Dios, a creer en el ejemplo que Él nos dio, que Él no necesitaba ser bautizado. Más, sin embargo, Él nos dio ese ejemplo. Él dijo, yo voy a ser bautizado para que todos los que vean, los que estén a mi alrededor, sepan que yo obedecía a Dios, que obedecía a mi Padre, que quería hacer lo que Él decía. Una vez que somos bautizados, ¿cuál es la misión de nosotros como ya hijos de Dios? Vamos a ir rápidamente al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Son palabras de Cristo Jesús. Lucas 4, 18. Dice Cristo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas o el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Muchos de nosotros ya hemos sido bautizados. Automáticamente se nos da el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando el Evangelio? Hace un momento platicábamos allá atrás y como decía la hermana Verónica, es el Espíritu Santo que está trabajando. hay una muchachita que está enferma que está hospitalizada. Tal vez no la conozcan, pero sí conocen a su mamá. Ha estado allá visitándonos. Es nuestra hermanita Laura, ¿verdad? Se llama. Laura. Nos ha acompañado unas, qué sé, tres, cuatro veces aquí. Dos o tres veces ha estado aquí con nosotros. Y el jueves que fuimos a estudiar con la hermana Graciela, me decía que le había platicado Laura, la hermana Laura, que se sentía un poco triste porque su pastora donde ella iba o va a otra iglesia no había ido a visitarla. Y ya tiene esta muchachita ya tiene una semana ahí. entonces yo pensé bueno, el sábado podríamos ir a visitarla. Dice aquí Cristo Jesús que Él recibió el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas. Para ser enviado y proclamar a los cautivos para que ellos sean liberados. Para sanar a los enfermos. Y nosotros estábamos pensando que tal vez hoy en la tarde podríamos ir a visitar a esta persona. Porque Cristo Jesús a pesar de que los judíos lo criticaban por hacer cosas buenas Él les dijo es lícito hacer bien ¿qué día? El sábado. Y para nosotros es una buena oportunidad de decirle a Dios Señor yo estoy contigo yo quiero ir a visitar a los enfermos. ¿qué ejemplo vamos a dar nosotros a esta hermanita que viene a visitarnos cuando nadie vaya cuando nadie vaya para allá? Nadie se presente allá. ¿Qué ejemplo estaremos dando? ¿De buenos cristianos? De malos cristianos. De personas que no tenemos el Espíritu Santo a pesar de haber sido bautizados ya. Y es que muchas veces tenemos como les digo tenemos las cosas al revés dice Santiago 4.7 resistida al diablo y huirá de vosotros pero nosotros hacemos lo contrario ¿a quién nos resistimos? Al Espíritu Santo y cuando nos resistimos al Espíritu Santo se aleja de nosotros porque no queremos no porque Él no quiera estar con nosotros sino porque nosotros no queremos que esté con nosotros porque el Espíritu Santo es el que nos dice ve y visita a tal persona ve y ayuda a tal persona ¿Qué tal si decimos mañana voy? O voy a visitarla cuando esté en su casa ¿Y qué tal si esa persona se muere? Estaba en nuestras posibilidades darle palabras de aliento darle la alegría de que alguien vaya a la visite y esté con ella aunque no la conozcamos pero conocemos a su ama entonces invitamos a aquellos que quieran en la tarde vamos a ir para allá a visitar a esta Érica se llama ¿verdad? Érica se llama así es que a la tarde yo creo que terminando aquí vamos a ponernos de acuerdo a qué horas vamos a ir porque es importante que nosotros como cristianos visitemos a los enfermos visitemos a los pobres ayudemos a aquellas personas que lo necesitan que no nada más profesemos ser cristianos sino que seamos cristianos y cuando nosotros somos bautizados recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer y nos guía a donde tenemos que ir pero como ya dijimos en lugar de resistir al diablo resistimos al Espíritu Santo y ahí es donde estamos equivocados en lugar de aceptar al Espíritu Santo y resistir a Satanás he sido enviado dicen a dar las buenas nuevas a los pobres vamos a ir a otra cita bíblica Hechos 9 Hechos 9 18 Hechos 9 18 al 20 Hechos 9 18 al 20 dice al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista luego se levantó y que le pasó fue bautizado después comió algo y recuperó las fuerzas Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo Él es verdaderamente el Hijo de Dios vemos nuevamente Saulo tuvo una experiencia un 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 encuentro con Cristo Jesús quedó ciego recuperó la vista y al instante cuando recuperó la vista fue el bautizado dice que se quedó ahí para que para descansar para conocer la ciudad para qué para predicar la palabra de Dios y esto es lo que tristemente muchos de nosotros no estamos haciendo no estamos obedeciendo la palabra Mateo 28 un texto muy conocido por todos nosotros Mateo 28 18 al 20 Mateo 18 28 del 18 al 20 28 18 19 y 20 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y que hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta cuándo dice que tenemos que ir predicar la palabra de Dios adoctrinarlos o adoctrinarlos una vez que ellos sean adoctrinados o adoctrinados deben ellos mismos tomar la decisión muchas veces yo he estado en ese en ese problema de tratar de sacarle a una persona la decisión de que sea bautizada o de dejar que la persona por sí misma tome la decisión ¿no? y tristemente muchas veces hemos conocido personas a las cuales no les gusta decir que no y les piden que si se quieren bautizar ¿y qué dicen? que dicen que sí pero a las pocas semanas o a los pocos días o a los pocos meses o a los pocos años ¿qué pasa con esa persona? desaparece se desvía muchas veces nosotros no entendemos los caminos de Dios pero el que debería de tomar la decisión de ser bautizado es la persona no tratar de nosotros y hemos escuchado y hemos visto muchas veces que los pastores están detrás de uno y bautízate y bautízate y bautízate debemos conocer la palabra de Dios hay algunos casos aquí en la Biblia por ejemplo el caso del eunuco ¿cuántos conocen la historia del eunuco? una persona nada más bueno dos, tres muy bien y que muchas veces no vemos todo el contexto vemos nada más lo que sucedió con el eunuco el eunuco estaba estudiando la palabra de Dios fue Felipe le explicó la palabra y ¿qué sucedió? se bautizó podríamos decir inmediatamente ¿verdad? pero lo que no nos ponemos a pensar que el eunuco tenía tiempo estudiando la palabra de Dios exactamente hasta que alguien se las explicó se le explicó y le hizo ver que Cristo Jesús era realmente el Mesías él dijo yo quiero seguir a Cristo Jesús el día del Pentecostés aparentemente por la predicación de Pedro ahí se convirtieron un montón pero todos esos que se convirtieron y fueron bautizados ¿quiénes eran? ¿quiénes eran los que se convirtieron y fueron bautizados? ¿a quién les estaba predicando Pedro? ¿a quién les predicaba? cuando recibió el Espíritu Santo había una fiesta eran judíos ¿y los judíos conocen la palabra de Dios? recordemos que ya hemos hablado de esto para los 11 o 12 años el niño judío ya se sabía Génesis Éxodo Levíticos Números y Deuteronomio ya lo había estudiado ya lo tenía aquí 11 o 12 años ¿cuántos de nosotros sabemos Génesis Éxodo Levíticos Números y Deuteronomio y ya cuántos años tenemos entonces cuando Pedro les predicó era gente ya conocedora del Evangelio que solamente necesitaban que el Espíritu Santo los tocara y ellos reconocieran reconocieran que habían hecho mal en dar el visto bueno para que Cristo Jesús fuera crucificado cuando Pedro les hizo ver que estaban equivocados que habían tomado malas decisiones ellos ¿qué dijeron? ¿qué tenemos que hacer? ¿arrepentíos? ¿y bautícense para qué? para el perdón de sus pecados y recibiré el Espíritu Santo ¿cuántos de nosotros hemos cometido muchos errores? ¿a cuántos de nosotros se nos ha perdonado pero cuántos de nosotros no hemos decidido hacer ese pacto con Dios por medio del bautismo? ¿cuántos de nosotros queremos seguir en el camino pero como Pedro antes de la conversión del Ejercitos nada más sin tomar una decisión de decir yo voy a seguir a Cristo Jesús pase lo que pase porque dice ya lo leímos el que creyere y fuere bautizado aunque seas perseguido aunque seas encarcelado aunque te maten ¿qué va a pasar? serás salvo y tristemente muchas veces no queremos perder la vida aquí pero perdemos la vida eterna a los discípulos muchas veces los quisieron callar a los discípulos muchas veces los quisieron callar pero ellos dijeron aunque usted me mate o aunque usted me meta a la cárcel voy a seguir predicando voy a seguir hablando de Cristo Jesús y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer vamos a otra cita bíblica Hechos 16 Hechos 16 32 Hechos 16 32 y 33 dice la palabra de Dios y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa aquí está hablando de la experiencia de que estaba Pablo y Silas en la cárcel hubo este gran terremoto las puertas se abrieron y qué pasó estaban libres los presos pero Pablo y Silas dijeron no, no, no aquí quedémonos el carcelero al despertar y vio las puertas abiertas pensó ya se me escaparon me van a matar antes de que me maten mejor me mato yo solo pero Pablo le dijo espérate aquí estamos todos al ver el testimonio de Pablo y Silas él creyó y dijo yo quiero ser bautizado ahora vemos aquí la diferencia el contraste mientras en una parte había judíos había personas que habían pasado tiempo estudiando la palabra de Dios y fueron bautizados aquí el carcelero no había estudiado nunca al menos no lo dice la palabra de Dios más sin embargo en ese instante él dijo quiero ser bautizado y tristemente muchas veces nosotros no dejamos que la gente tome su decisión sino que tratamos de hacerla que tome su decisión empujarlos escucharlos como decimos luego deberíamos de siempre pedirle a Dios en oración para que nosotros nos den las palabras para que el Espíritu Santo toque a esa persona y que por esa persona salga de su corazón es decir quiero ser bautizado que por el testimonio de nosotros digan yo quiero pertenecer a ellos yo quiero ser como ellos pero muchas veces nos conocen tanto que dicen yo no quiero ser como ellos somos cartas abiertas el mundo nos está viendo cuántas veces hemos escuchado que nos dicen y eso que es cristiano y actúa de esa manera tal vez nos hayan dicho a nosotros ¿verdad? y eres cristiano y fíjate cómo estás hasta hablando y diciendo y esto y el otro ese testimonio hace que la gente en lugar de acercarse se aleje pero cuando vea el amor como estudiamos hace un momento también entre los hermanos la gente se va a acercar ¿y quiénes son? y quiero saber más de ustedes les mostramos quiénes somos por qué actuamos así por qué hablamos así por qué nos alimentamos así y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo y la gente va a decir yo quiero pertenecer al pueblo de Dios el bautismo es un es un acto público o cuántos se han bautizado en privado es un acto público en el cual la persona que baja las aguas está reconociendo que era un pecador ahí es donde viene muchas veces el problema que no quieren que se enteren que nosotros éramos pecadores o que éramos muy malos pero el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros el Espíritu Santo es el que trabaja en la persona y cuando la persona reconoce no nada más en su corazón y en su mente también quiere reconocer lo público y decir yo era un pecador pero a través de este pacto que hago con Cristo Jesús salgo a una nueva vida quiero ser una nueva persona quiero ser un hijo de Dios quiero ser y estar perteneciente a la familia de Dios hay muchas veces he leído que se bautizan por carta que se bautizan hasta en internet bautizan a las personas pero el apóstol Pablo lo deja muy claro cuando lo compara el bautismo con la muerte de Cristo Jesús Cristo Jesús fue muerto por todos nosotros por nuestra culpa nosotros deberíamos morir por nuestra culpa no como Cristo Jesús lo hizo por nuestra culpa siendo inocente al Cristo ser sepultado en el agua o en la tierra mejor dicho al nosotros ser sepultados en la tierra o en el agua estamos diciendo que hemos muerto como Cristo Jesús lo hizo cuando Cristo Jesús resucitó resucitó para qué para vida eterna resucitó dándonos a nosotros la alegría de que había vencido a Satanás y que ahora por ese esa resurrección tenemos la vida eterna nosotros de la misma manera nosotros cuando morimos al yo somos sepultados juntamente con Cristo y al salir del agua somos nuevas personas recién nacidos ahora será la obligación de cada uno de los demás hermanos que está alrededor de esa persona cuidarlo alimentarlo guiarlo por el buen camino para que ese recién nacido pueda crecer pueda estar saludable y pueda caminar y tal vez el día de mañana también traer a otros a los pies de Cristo Jesús el bautismo es un acto público en el cual nosotros reconocemos que somos pecadores que aceptamos a Cristo Jesús y que queremos estar o andar en novedad de vida vamos a ir a Hechos 2.38 ya para ir terminando Hechos 2.38 Hechos 2.38 Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo cada uno de ustedes debe de arrepentirse ese es el primer paso que deberíamos de dar en nuestra mente arrepentimiento reconocer que la vida que llevábamos anteriormente o que estamos llevando no es la correcta que le hemos rehuido que hemos resistido el Espíritu Santo pero que hemos reconocido o que estamos reconociendo de que ya no queremos seguir corriendo y vuélvanse a Dios dice y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo por lo menos podemos ver aquí dos dos grandes regalos que Dios nos da a través del bautismo por lo menos dos el perdón de que no importa lo que hayas hecho y el hermano Juan trajo trajo a colación este joven este muchacho que mató a una niña si esa persona se arrepiente de todo corazón Dios lo va a perdonar y hablábamos la vez pasada aquí que nosotros como seres humanos podríamos decir o podemos decir esa persona no tiene perdón de Dios pero para los ojos de Dios si nosotros nos arrepentimos de corazón Él nos perdona no importa lo que hayamos hecho recuerdan a la mujer que fue tomada o que fue descubierta en adulterio que le dijo Cristo Jesús y nos dice lo mismo a nosotros y le podría decir lo mismo a este joven ni yo te condeno vete pero no peques más no vuelvas a hacer lo malo que un día hiciste y para eso te voy a dar el Espíritu Santo el trimestre pasado estudiamos acerca del Espíritu Santo ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros? nos guía entonces tenemos un guía para que nosotros podamos caminar correctamente que era Dios mis queridos hermanos que en esto tan importante que es el bautismo y que creemos como iglesia adventista no demoremos más si el Espíritu Santo nos está llamando a ser bautizados pero tampoco no dejemos que alguien nos empuje a ser bautizados la decisión tiene que salir de aquí y tiene que salir de aquí a través del Espíritu Santo que el Señor nos bendiga vamos a finalizar con las estrofas del himno número doscientos cuarenta y siete himno número doscientos cuarenta y siete yo te seguiré oh Cristo donde quiera que estés donde tú me guíes sigo si Señor te seguiré puestos en pie con las estrofas con las estrofas con las estrofas yo te seguiré oh Cristo donde quiera que estés donde tú me guíes sigo si Señor te seguiré por lo que se diré oh Cristo tú moriste para mí aunque todos te negaré no Señor por lo que se diré en los o el camino sinceridades y sin se Seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús Yo te seguiré aunque son, tú moriste para mí Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré A mi vino adotado, de mi lleno de lujo Me he conocido refuerzando en las huellas de Jesús Yo te seguiré aunque son, tú moriste para mí Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré Si me guías al gran río, recordar donde miré Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré Yo te seguiré aunque son, tú moriste para mí Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré Cuántos quisieran seguir a Cristo Jesús por donde quiera que Él va Oremos Padre, nuevamente estamos ante ti Implorando que tu Santo Espíritu haya trabajado en la mente y el corazón de cada uno de nosotros Que tu Santo Espíritu haya hecho que nosotros tomemos una decisión hoy De seguirte y de hacer público que queremos morir junto con tu Hijo Cristo Jesús Y resucitar también Y así de esa manera Poner nuestro nombre en el libro de la vida Para el día en el cual Cristo Jesús regrese Podamos estar invitados Podamos estar en esa lista De invitados Para las bodas del Cordero Perdona Padre nuestras faltas que son muchas Ayúdanos a no huir A no resistir al Espíritu Santo Sino todo contrario Invitarlo Al escuchar Que toca nuestra puerta Abrir la puerta Y dejarlo que muere en nosotros Para que Él limpie Toda la suciedad que tenemos en nosotros Todos los malos pensamientos Todas nuestras malas acciones Y que lleguemos Y que estemos en novedad de vida Para así, oh Padre, ser un ejemplo para los demás Acompáñanos, oh Padre, hoy y siempre Y que la visita que podamos hacer con Erika Pueda ser de gran bendición Para ellos Y también para nosotros En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos todo Amén